La víctima de esta broma, Kim Chantal. Ella me acaba de marcar hace rato en la mañana y me pidió por favor, como buen amigo, que la acompañara. Por supuesto, accedí y la voy a acompañar, pero eso tendrá un precio. Y le vamos a hacer una bonita broma. Entonces, cuando el coche de Kim Chantal está aquí, repentinamente, por esos aires que están ocurriendo en la Ciudad de México y esas tormentas que hay, de ese árbol que está ahí arriba, va a caer una rama encima del parabrisas de Kim Chantal y se va a romper. Ya está llegando, está entrando, mira. ¿Nos vamos a ir a tu coche, ya más? ¿Me prestas tu coche para ir con Kim? Oigan, listo, tenemos un parabrisas. Mira nada más que conseguí. Tremendo ramo. Hemos terminado esto. No quise mover nada por lo del seguro. Sí, güey, como que le cegó. Güey, mi mamá me va a caer. No, sí está bien roto, güey. Hasta está lleno de cristales allá adentro. No manches. Esta ventana valió completamente. ¡Ay, no te enojes! Pues sí me enojo, güey. A mí que lo hice el p***, Diego. Para la próxima vez no metes tu coche, mi tío. Ah, pues para otra vez no vengo a tu casa y ya. No vengas y ya. Les tengo que contar. Se nos acaba de ocurrir una súper broma y espero que nos salga. Por favor, pónganle like a este video y suscríbanse para que nos den buena vibra y la broma nos salga. La víctima de esta broma, Kim Chantal. Ella me acaba de marcar hace rato en la mañana y me pidió, por favor, como buen amigo, que la acompañara a hacer un trámite del gobierno. Ya saben de esos que son de flojera, que obvio no quiere ir sola. Y por supuesto, por supuesto, accedí y la voy a acompañar. Pero eso tendrá un precio. Y le vamos a hacer una bonita broma. De ese agua se está lloviendo. Les voy a dar contexto de por qué Diego está lavando esa parte de la casa. Los coches los sacamos porque el punto es que Kim Chantal estacione su coche aquí. Yo le voy a decir que no nos vamos en su coche, que yo manejo y que nos vamos en uno de nuestros coches. Entonces, cuando el coche de Kim Chantal está aquí, repentinamente, por esos aires que están ocurriendo en la Ciudad de México y esas tormentas que hay, de ese árbol que está ahí arriba, va a caer una rama encima del parabrisas de Kim Chantal y se va a romper. Cosa que sucede a cada rato, pero nunca se ha roto ninguno de nuestros coches. El punto es conseguir el parabrisas roto y una rama. Porque yo me voy a ir con Kim Chantal. Sí, sí, sí. Yo me voy a ir a acompañar a mi amiga. Le valió más el que tiene que conseguir todo con todos ellos, soy yo. Son las 11 de la mañana, le faltan 20 minutos para que Kim llegue. Entonces, vamos a esperar a que llegue todos tranquilos y en posiciones. En cuanto yo me vaya, Diego va a hacer lo suyo. Oigan, está por entrar Kim. Houston, detrás de la cámara, se va a meter con la cámara y yo voy a estar grabando el audio con mi celular, ¿ok? Ya, métete, güey. Yo estoy relajado. Ya está llegando. Está entrando, mira. ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Qué pasó, Kimi, Dimi? Dijiste a las 11 van a ser 11 y media. ¿Y los carros? Se quedaron afuera porque se estaban nadando en patio. Nos vamos a ir a tu coche, ¿no? ¿Me prestas tu coche para ir con Kim? Para otra que vengan, no láves el patio. ¿Por qué no? Pues me estoy mojando el pie. No, seas payaso. Bueno, reportan bien. Ahora sí, hay que preparar la broma, amigos. La manera más fácil de conseguir un parabrisas, por mucho, es hablarle al mecánico de confianza. Tal cual lo hice en la broma que le puse un parabrisas roto a Jorge en mi coche. Si es que tampoco está tan complicado. El tema que me preocupa es la rama. Pero ahorita que salí de la casa, vi que el vecino sacó unas ramas. Así es que me robaré unas de ahí. Oigan, ya le marqué al mecánico, pero dice que no tiene exactamente ese cristal. Entonces, pues vamos a ver si le queda el que tiene. Gracias. De nada. ¡Hala! ¿No cerró? ¿No se rompió? Sí se dio cuenta. Oigan, listo. Tenemos un parabrisas. Sí está grande, ¿no? Es que está muy grande el parabrisas del coche. ¿Sabes qué? Se me olvidó pedirle más cristalitos, pero si no le rompo unos. Ah, como que se van en el piso. Igual ahorita me regreso por unos cristalitos, ¿no? Ahí está. No te va a pasar nada, amor. Uy. Uy, mi contracto. Oye, a ver, ¿pongo aquí nada más tantito? Sí, también. Ah, sí va a quedar. No, es que iré, chico. Bueno, vamos a ponerlo acá, miren, encima del cubo, de la caja transparente. Oigan, comenten aquí abajo si quieren que regresemos a hacer videos llenando la caja transparente de... Voy por la rama, espérate, miren. Mira nada más que conseguí. Tremendo Ramón. Le vamos a poner nombre. Se llama Doña Ramona. Vean, en serio, lo que el aire está haciendo los últimos días acá. Está súper grueso el tronco y se despedazan de allá. De hecho, me acaba de decir que de donde se cayó es de nuestro árbol. La mitad del árbol le da allá arriba y que cayó sobre su azotea. Haz de cuenta que cayó de allá arriba. Entonces tendría que caer como... ¡Huevos! Sí conseguí la bolsita de los cristales, mira. Y entonces así también vamos a poder jugar como la vez pasada a que se rompió este vidrio. Y en una de esas encuentro la manera. Se le podrá zafar este... ¡Ay! ¡Ay! Entonces, tú vete para allá. Yo lo cargo así. ¿Llegas? Llegas, 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 llegas. Ahora... ¡Ah, siento que se va a tronar, oye! Liquiducar. Ve, bájate esto. Y eso como que lo... ¡Oh, se ve en la cámara, se ve real! ¡Se ve muy real! Lo estamos logrando nuevamente. Pero tráete un martillo porque está más estrellado de allá que de acá. Vamos a darle otro pequeño... ¡Madre! Uy, siempre había querido hacer eso. Me dan ganas de hacerlo así para el cristal, ya de veras. ¡A la ching! Acá, háblale al seguro. Ahí está. Si necesitas que alguien vaya y rompa cristales con mucho... ¡Ay, no, m*****! Ya rompí el de este. ¡Ay! ¡Cómo! Va la parte divertida de poner la rama encima. ¿Caería? O sea, si se cae así porque se desgajó, tendría que caer como... Ahí, ¿no? Todo el mundo me cambia las cosas. Nadie confía. Ahí están bien viendo. No me ayuden, no se preocupen. Así se ve, se ve muy bien. A ver, ayúdenme a recoger hojitas del jardín. Ahora viéndenselo así como por encimita. Es que si no va a ser muy ilógico que nada más haya caído una rama, ¿no? O sea, como que hay en el piso. Mira un pedazo de tronco. ¿Será que necesitamos otra? ¿Otra rama? Hay más allá. Voy a poner unas chiquitas como que sea para la parte de abajo. ¡Hay bastantes ramas! Como que si ya hasta ponemos una en el jardín. O sea, una cayó por aquí. De hecho, hasta puede caerle otra por ahí. Y ahí, abajo del árbol cayeron unas. Ahora sí parece montaje de Hollywood. ¡Ah, no! Espera, los cristales de acá, ¿no? La llave. ¿No la dejó? Ah, pero está abierto. ¡Ay, pelo! ¿Estará haciendo brujería o se le está cayendo? Un pedo de calzón. ¡Qué mierda! Yo creo que se cancela la broma. No nos vaya a hacer brujería. Pero sí prende. Entonces la llave debe de estar aquí adentro. Huele bien feo el coche de Kim Chantal. Como a zorrillo. Vamos a bajar este vidrio. Y le voy a poner cristales alrededor para que parezca que este vidrio también te rompió. No, está perfecto. Ve esto. ¡Oro molido! Pero sí no lo puedo agarrar con las manos porque sí te corta. Entonces, ahí está. Yo creo que con eso, ¿no? Un poco ahí abajo. Ahí está. Ahora un poco de vidrio. O sea, aquí como que se hubiera roto el de acá. ¡Ah! Si te corten. ¡Ay! Listo. Tremendo cortadón. A ver. ¡Sí, hijo! Hemos terminado esto. Le estoy escribiendo a Jorge de que ya vamos a empezar a hacer la broma. Le voy a mandarme una foto de cómo quedó. Sí se ve real. Me puso wow. Se ve súper real. Ahora sí, Jorge, ya sabe. Le voy a empezar a escribir a Kim de que sonó algo muy fuerte que bajé y que había una rama encima de su coche, literalmente. Además de ramas tiradas en el jardín. ¿Cómo sucedería normalmente con estas ventiscas? Le voy a escribir primero. Kimi, están ahí. ¿Qué pasó, mijo? Oye, es que ahorita estaba el aire durísimo y se cayó una rama del árbol gigante y cayó encima de tu coche, güey. En realidad al coche, coche no le pasó nada. Solamente fue como el parabrisas y la ventana del conductor. Quiero ver. Le voy a mandar la foto del coche. A ver. No manches, ya puse en mayúsculas. Evidentemente no es cierto, ¿verdad? Como le puse a la p*** rama y... O sea, como una rama pudo perder todo eso. Güey, es que sopló el viento y ven eso. O sea, sí se alcanzó a tronar el vidrio. No le he querido mover nada justo para que le marques al seguro porque seguramente eso lo debe de cubrir. Hay que poner las cámaras, no voy a decir que vayan a llegar. Ya contestó. Ya contesté mal. No ando por videollamadas que estás haciendo, güey. Ya voy para allá. Pues, ¿qué te digo? La naturaleza hace de las suyas, güey. Yo no tengo nada que ver. No sé ni qué ver. Cámara 1, lista. Cámara 2, lista. Cámara 3, lista. Cámara 4 y micrófono, listos. Que comience la broma. ¿Qué pecs? Güey, eso. Se ve más aparatoso de lo que es. Relájate. No quise mover nada por lo del seguro. Sí, güey. Como que le pegó. Güey, mi mamá me va a atacar. Llegó. Ay, yo no se lo aventé, Kim. Como que, ¿qué se lo hubiera aventado yo? No, es el árbol, güey. Se cae en ramas muy seguido. Mira, cae también. Ay, ¿y si se cae para qué chingados? ¿Pones mi carro ahí? No, güey. Pero caen en la noche así cuando estalló. Ay, en el día. ¿Ve cómo se mueve? O sea, el árbol se pronostica con el día, ¿o qué? No, sí está bien roto, güey. Hasta está lleno de cristales allá adentro. No manches. Esta ventana valió completita. ¡Liego! Oye, veníamos hablando con el seguro y dicen que no cubren daños naturales allá atrás. Tú me vas a ayudar a cambiarlo. ¿Cuánto cuesta un parabrisas, güey? Yo no tengo idea. Como 20 mil pesos. Mucho mil pesos. Güey. Es una gana. Con carros especiales. Ay, ¿qué va a tener de especial tu coche? Es mío, idiota. Ay, no te enojes. Pues sí me enojo, güey. Para mí que lo hizo el p***, Diego. Ay, sí. Te voy a romper el parabrisas para que te encab... La culpa no es de Diego, güey. Ay, ¿de quién es la casa? Pues sí, yo también vivo aquí, güey. Pero tú estabas conmigo y me consta que tú no, güey. Pero qué casualidad que el árbol está bien recortado y la ramita cayó exactamente. Güey, ¿cómo esta plantita pudo haber roto todo esto? No, pues ve lo que pesa, güey. Siete años de mal sexo por un vidrio roto. No, güey, digas eso. No chingues. Eso es lo más grave. Yo pago el vidrio ese, pero el de enfrente lo pagas tú. No, pagas uno, pagas todos. Lo voy a pagar, pero a la próxima vez no metes tu coche a mi casa. Ah, pues para otra vez no vengo a tu casa y ya. No vengas y ya. Ni p*** árboles más p*** de cinco pesos. Ni el galinero te ha de cobrar tanto. Oye, este árbol también. Vete tú, p*** cabezón. ¿No se tienen que poner así? Pues ¿por qué quieren que lo pague yo? Güey, aparte de esos p***. De esta madre te iba a salir un p***. ¡Bruva, Rulé! No entendí, ¿tiene doble vicio? Se pasa por no ver mis videos. Qué p*** de ti, güey. ¿Dónde conseguiste esto? Lo mismo, señor. ¿Cuál vez pasada? ¿A quién le hiciste esto? Al Gorgito. Me dan ganas de meter de todos estos videos en el ojo. Yo pensé que meterme todos esos. Pues si te dejas un día de... ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Él también tuvo la idea! No sabes los trastados que venimos del SAT para que vengas con tu ch***. No sabes, no sabes. Él también tuvo la culpa. Y güey, sí, señor. Todo el camino me andaba diciendo ¡Uy, no sabes qué! ¡Uy, no, no, cobres! ¿En serio? ¡Uy, te va a salir un lano, no! Pero no te preocupes. Diego, te ayuda. No te lo perdono. Súbete. Ah, ¿a dónde? Al carro. No, pero está lleno de cristales. ¡Préndelo! Está... ¡Ah! ¡Préndelo! A ver. ¡Ay, p*** maldito perro desgraciado! Ustedes pidieron regresar las bromas al canal y lo hemos hecho. Esperen la venganza porque ya sabemos que es vengativa. Te prometo no vengarme en un buen tiempo porque siento que ahorita sería muy obvio. Entonces, quiero que sufras, que llores, que implores, perdón. Rulers, espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, denle like. A Kim Chantal le encantó. ¡Nos ama más que nunca! Oye, te voy a extrañar. Me voy a vivir a otro lado próximamente. Ustedes se van a enterar. Bueno, ya. Ya me imagino. Lo demás es para nosotros, amigos. Espero les haya gustado. Dejen su like y suscríbanse. Estamos a punto de llegar a los 4 millones. Au revoir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!